Compañera Presidenta, creo que en el primer punto extraordinario que introducimos hay que hacer dos propuestas. Dos. La de Secretaría de Organización y cubrir la vacante de vocal de Evo Almunia, que como sabéis es la candidata y próxima presidenta, por cierto, de la Comunidad Autónoma de Aragón. La propuesta que quiero haceros para Secretario de Organización es la del compañero Marcelino Iglesias. Gracias. Porque Marcelino Iglesias ha demostrado en su trayectoria al frente del partido y de la Comunidad Autónoma de Aragón que es un dirigente ejemplar, que es un dirigente con una gran capacidad de cohesión y con una gran capacidad de visión de futuro. Y sé que le vais a respaldar, no solo con unanimidad, sino con entusiasmo, porque con Marcelino Iglesias como Secretario de Organización del partido, todos vamos a ganar. Gracias. Gracias por aceptar. Leire Pajín ha desarrollado una magnífica tarea al frente de organización del partido, pero hoy no quiero subrayar la tarea que ha realizado. Quiero subrayar que, como sabéis, he pensado que una persona de su perfil, de su sensibilidad y que representa tanto a este partido, estuviera al frente de una de las políticas decisivas de nuestro proyecto, que es la política social, la política de sanidad y la política de igualdad. Hoy a Leire no la quiero tanto agradecer la tarea que ha hecho, sino sobre todo estimularla para la que tiene por delante, que es tan decisiva y tan trascendente. Y ahora, presidenta, se trata de saber si los compañeros ratifican... Sí, sí, eso te iba a decir, que interrumpieras un momento, porque los compañeros y compañeras deben de ratificar estos cambios. Los ratifican por unanimidad y con aplausos... Sí, quería hacer hoy, de alguna manera, pasarle a mi compañero Marcelino y al actual secretario de organización esta tribuna, a la que acudirá cada lunes, como acudía yo hasta ahora, en unas jornadas intensas, ya lo verás, Marcelino, pero también agradables, a las que se le coge cariño. Así que yo quiero agradecer a los medios de comunicación y a los profesionales de los medios de comunicación estos dos años que hemos tenido intensos de interactuación en esta sala y fuera de esta sala. Deciros que nos vamos a seguir viendo, por supuesto, en los actos de partido, en el Congreso, en el Senado, que estoy a vuestra entera disposición y que solo espero que tratéis a Marcelino, al que conocéis bien, tan bien como me habéis tratado a mí, y que sigáis haciendo el trabajo con el rigor que lo habéis hecho hasta ahora. Marcelino, la tribuna es tuya. Yo intentaré estar a la altura que me deja en esta tribuna Leire Pagini. Le agradezco muchísimo, quiero aprovechar este momento para agradecer muchísimo el extraordinario trabajo que como secretaria de organización de este partido y como portavoz de este partido ha hecho Leire durante estos años. Y tengamos presente que todo el partido, con la fuerza que tiene, unido, motivado y movilizado, es capaz de conseguir los objetivos que tenemos planteados y que queremos. Sé que queríais impulso e iniciativa. He hecho todo el esfuerzo para que ese impulso y esa iniciativa la tengamos por delante durante un año y medio. Y como siempre he vuelto a tener un generoso y leal apoyo de todos los compañeros para llevarlo adelante. Ahora os veo más motivados, más motivados, por tanto sé que el apoyo y la fuerza va a ser aún mayor. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.